¿Quién eres tú? Soy el señor de la noche. ¿Quién te envió? ¿Quién te envió el ocultismo? ¿Ella practicó ocultismo? No entiendo, pastor. ¿Demonio? ¿Quién le habló el nombre del suelo del demonio? ¿Demonio? Ok, te enviaron, te enviaron, fuiste, está por pecado de esta mujer, ¿no? ¿Correcto? No. ¿Fuiste enviado a brujería? Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo te enviaron? Hace un año. ¿Qué trabajos de brujería hicieron? Un altar de María Alionza. ¿Hicieron un altar de María Alionza? ¿Un altar? ¿Tú te dijiste? Sí, sí. Ok. O sea que tú, tú le perdés a María Alionza? Sí, sí, sí. Sí. Pero tú no eres María Alionza, o tú eres María Alionza. ¿Verdad? No. ¿Y María Alionza está ahí contigo? No. ¿Tú estás solo ahí? Sí. ¿Cuál es el trabajo que te mandaron a hacer? ¿Qué te mandaron a hacer en esta mujer? ¿Cuál es el trabajo? Me mandaron a matarla. ¿Cómo? Y el... Me mandaron a matarla. Y el señor se antepuso. ¿Cómo lo estás haciendo? Estoy enloqueciéndola. Ella es mía. ¿Qué te mandaron a matarla? Ok. Se acabó. No. No, 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 no. ¿Tú estás ahí porque te mandaron ahí, correcto? Sí, 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 sí. ¿Porque hicieron un altar? Sí. María Alonza. Sí. ¿Quiere decir que si no branchó ese altar de María Alonza, tú no te vas a hacer en ella? No. Tú estás ahí porque te mandaron a hacer el trabajo. Sí. Tú estás cumpliendo tu trabajo. Sí. Tú no tienes nada que ver con esta mujer. Tú estás ahí cumpliendo lo que te mandaron a hacer. Sí. ¿Qué te envió? ¿Qué persona fue quien le hizo a esta mujer de brujería? Se llama Marcela Salamanca. ¿Y esta mujer qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué pasó a esta mujer que te envió a brujería? Maldad. Maldad. O sea, esta mujer, donde tú estás ubicada ahora, ¿le hizo maldad a Sandra, a esa mujer? Sí, sí. Entonces, aquel amor, lo que te está envengando. Sí. ¿Qué maldad este amor le hizo a aquella mujer? No entiendo. ¿Qué maldad le hizo a esta mujer donde tú estás ubicada ahora, a aquella mujer para que te haya dicho brujería? Nada. Solo no la quería. Solo no la quería. Sí, sí. Ok, voy a destruir esa brujería, voy a destruir ese santo. Esto lo va a cancelar, que te haya esta mujer, ok? No, 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 no se puede, no se puede, no. ¿No qué? No se puede, no se puede, no, no. No, no se puede, no. ¿Acaso para Dios hay algo imposible? Ok. Nombre de Jesús. Mando la espada, que es la palabra de Dios. Donde está ese es el saltar, lo tomo y lo hago pedazo con la espada en el nombre de Jesucristo. Cancelo en el nombre de Jesús. Todos los trabajos, conjuros, rezos, palabras de maldición, quisieron resaltar en el nombre de Jesús. Todo lo destruyo, lo hago pedazo en el nombre de Jesucristo. Todo lo hago pedazo. Y cancelo la orden que te dieron a ti, a esta mujer, a esta mujer, a esta mujer, en el nombre de Jesús, todo lo canceló. De bueno, se acabó. Ahora tú recoge esto, tus cosas, esta mujer, todo, y te envió lejos de esta mujer, en el nombre de Jesús, te envió para dentro la vida, con todo tu reino, fuera de tomar para siempre, el nombre de Jesucristo. Para siempre, el nombre de Jesús, fuera de ahí, para siempre, el nombre de Jesús, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Cómo el amor queda libre ahora? Mi Señor Jesucristo lo libera. Estas hijas de Dios, queda libre ahora. Todo se acabó, se ha cancelado todo, se acabó, se rompió, todo rompió. ¿Fuera va y para siempre? Del libre, mujer, para siempre. No. Para siempre. No. Para siempre, fuera de esta mujer. Poco el que da libre. Poco el que da libre. Poco el que da libre. No vienes tu comida. ¿Quién está ahora ahí? Yo soy el demonio de la medianoche. No puedes, no puedes. ¿Demonio medianoche? ¿Qué está pasando? Ella es mía, ella es mía, pero ya no la puedo. ¿Demonio medianoche? No. ¿Hay un jefe ahí, arriba de ti? Sí. ¿Cómo se llama tu jefe? Se llama Onkonos. ¿Cómo? Onkonos. ¿Lo puedes sustentar a detrás del jubador que dice la verdad? Ok. Tú te pones a un lado ahí, llaman el nombre de Jesucristo. Que saca de ahí de su oscuridad. Se pones a rodillas del jubador, el demonio Onkonos. ¿Eres tú el demonio Onkonos? Sí. ¿Lo puedes sustentar a detrás del jubador que dice la verdad? Sí. ¿Tienes derecho a detrás de esta mujer a Onkonos? No. No. Onkonos, ¿cuántos demonios tienes en tu reino Onkonos? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? Son. Noventa y siete. ¿Lo puedes sustentar a detrás del jubador que dice la verdad? No. Ok. Te hablaré el nombre de Jesucristo que diga la verdad. Primero, ¿lo puedes sustentar a detrás del jubador que dice tu nombre Onkonos y que es el jefe? Sí. ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? ¿Cuántos? Onkonos noventa y seis. ¿Lo puedes sustentar a detrás del jubador que dice la verdad? Sí. Bueno, en el mundo alto rango, ¿correcto? Sí. ¿Y sabes lo que es autoridad? Sí. porque nadie que esté en autoridad que esté un cargo como tienes tú el cargo es de importante vaya a desconocer lo que autoridades a lo que la autoridad para que te voy con tu madre demonios sí sí tú conoces la palabra de dios muy bien un cono y hasta mucho mejor que los que pastores cristianos sí con cono si tú estás en un cono tú estás tú estabas ahí tú tienes derecho legal por tú estabas ahí o estás ahí porque estamos el que hicieron brujería correcto si usted ha enviado sí desde cuando tú haces de con tu casa y desde cuándo son seis años seis años sí lo puede sustentar al detrás del jugador que dice la verdad sí el demonio que está dentro de la mente ahí que está dentro del lado de tuyo ahí que yo ahorita hablé con él tú eres el jefe de ese demonio sí lo puede sustentar al detrás del jugador que es la verdad sí ok cuál es tu función en esta mujer tenía que calaverarla pero el señor se antepuso no se puede calaverar a un escogido así es así es estamos escogidos hemos repartido a jesucristo y tú eres tú eres de mono alto rango sabe lo que autoridad sabe lo que es jesucristo eso hay que obedecerla completamente el señor es santo y el señor es santo el señor es santo jesucristo es santo aunque hay un cono un cono tú sabes muy bien y tú acabas de decir que estas mujeres de jesucristo moneda escogida y tú sabes lo que jesús hizo una cruz del calvario sí que con su sangre la compró la perdonó todo lo malicero que dan roda todo cerca de los sacos no lo y ya es su pago por ella sí esta mujer merecía castigo pero ya Jesús la perdonó correcto aunque no tú te quedas de último en cono ahí pero todo tu reino en cono ok para siempre sabe esta mujer en nombre de jesús con lo que para siempre no no y se vayan de ahí en el nombre de jesús para entre la misma inmediatamente el nombre de jesucristo para siempre nombre de jesús tú te quedas de último en cono te quedas de último en cono nombre de jesús como eres una escogida de parte de dios no queda libre ya tú no puedes estar solo solo no si no se puede estar solo no en cono en cono todos se fueron ya todos se fueron no ¿cuántos quedaron en cono quedaron 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 39 o se fueron 39 sí sí quedaron ok también los sentidos esos a la orden para sentir el orden que están ahí ok para siempre siempre el nombre de jesús para dentro la misma solamente para siempre con cono se cada último el nombre de jesús objeto para adentro para adentro vimos ahí el nombre de jesús con con un checado último con la sangre de jesús toda la sangre de jesús suficiente todo la sangre de jesús suficiente totalmente 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 hace ningún daño nombre de jesús con cono sin cada último nombre de jesús totalmente nada se queda en esta hija de dios ni en su parte íntima ni en una parte solo en su parte íntima su espalda su cabeza su cuello sin hacer ningún daño a esta hija de dios su parte íntima su seno su espalda cuello cabeza totalmente el nombre de jesús mano brazo totalmente para adentro del abismo se va inmediatamente el nombre de jesús para siempre su cuerpo la espalda que han sido sin un demonio nada limpia ahora nombre de jesús nada en el mundo se queda en esta hija de dios totalmente hacer ningún daño a la hija de dios totalmente en nombre de jesús pero la sangre de jesucristo una sola vez armada para siempre la tuve calvario suficiente fue suficiente fue suficiente fue suficiente para siempre nombre de jesús nombre de jesús para siempre se queda ni uno solo ni en sus partes íntimas nada ni en su estómago nada ni en su pata ni cabeza ni hombros nada nombre de jesús 2 2 2 2 2 de mono que estaba ahí tienen que irse inmediatamente el nombre de jesucristo se queda último demonio ocono nombre de jesús para siempre para dentro del abismo recogen empaque para todo lo mismo como saben ellos todos me avisan enseguida el nombre de jesucristo ¿cuántos quedaron? son dos cuarenta y tres los cuarenta y tres los cuarenta y tres demonios que están ahí se separan cada uno se separan el nombre de jesús y se salen de ahí todos independientemente de esta mujer para siempre el nombre de jesús para dentro del abismo esta madre ha sido perdonada la sangre de jesús es subiendo en la cruz del calvario ya jesús pagó por ella estamos libres ahora eso que es verdad ¿cuál va a ir? no entiendo no entiendes ¿qué? ¿qué dijiste? los cuarenta y tres demonios que quedaron ahí salen también de esta mujer para siempre en el nombre de jesús para dentro del abismo no se queda ni uno solo esta mujer es una escogida jesús la perdonó la sangre de jesús es la salvada salvada esta mujer queda libre automáticamente en el nombre de jesús recogen todos los números que quedaron ahí saben para siempre esta mujer y saben para dentro del abismo en el nombre de jesús para siempre en el abismo en el nombre de jesús sin hacer ningún daño a esta hija de dios toda su culpa en la y rápido rápido sin espectáculos en el nombre de jesús sin espectáculos se han rabiado esta mujer estamos abajo bendición estamos abajo maldición estamos ya jesús pago por ella todos totalmente de dios uno dice que hay otra que hizo uno me dice que hay otra que hace de dios aunque no para eso hay de monocono cuando quedaron son no entiendo lo puede sustentar lo puede sustentar ante otro dijo la verdad como te ordeno en el nombre de jesús que diga la verdad no estamos al detrón de jova dios el supremo el altísimo el santo cuantos quedaron somos cuarenta y seis no entiendo hace un rato dice que quedaron cuarenta y tres somos cuarenta y seis cuarenta y seis sí ok entonces sabes que hay con el cono correcto sí ok en el nombre de jesús tu reino tu tica de último salen de ahí para siempre en el nombre de jesús todos los demonios que están en este moro cuarenta y seis demoniosos para dentro del abismo se van en el nombre de Jesús para siempre fuera de ahí fuera fuera desecuplan totalmente su mente su cabeza sus ojos sus oídos su cuello su garganta su espalda su columna su corazón su estómago su brazo manos sus partes íntimas sexuales no de Jesús son expulsados de ahí para siempre para siempre se acabó el trago que se acabó no va a perder el tiempo con ninguno de ustedes estamos de Jesucristo ustedes saben que Jesucristo está muerto le pertenece a Jesús estamos perdonados ustedes saben la palabra de Dios estamos libres de ahora mismo inmediatamente el nombre de Jesucristo para siempre son arrancados de raíz arrancados de raíz en el nombre de Jesús los arranco en el nombre de Jesús ahí no 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 fuera de ahí para siempre ¡Gracias! Fuera de sus brazos Fuera de sus manos Fuera de ahí Para adentro La vimos en nombre de Jesús para siempre Fuera de ahí Para siempre Este es el día de Dios libre